Seguimos compartiendo este jueves bien ATR y ahora sí llega el momento de nuestra segunda entrevista de la tarde, la más esperada, ¿o no, Sergio? Totalmente, porque como les dijimos y como ya saben todos, ayer se estrenó a las 22 horas Apocalipsis, una superproducción brasileña y por eso le damos la bienvenida a Felipe Cunha, ¡bienvenido! Hola, pessoal. Prazer en hacer parte de este día con ustedes hablando un poco sobre Apocalipsis. Claro que sí, nosotros estamos muy, primero, ansiosos de que nos cuentes un poco sobre este personaje, sobre Adriano. Y bueno, primero decirte, ¿dónde estás ahora, Felipe? Bueno, acá hablamos muy poquito, muy poquito. Maxi, Maxi. Más o menos. Más o menos es ótimo. Da clase para Sergio 0800. Falamos despacio. Despacio. No, te preguntaba por donde estás, en qué lugar de Brasil te encontrás. En qué ciudad, Chico. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estoy grabando una próxima novela, también bíblica, Génesis, aquí. Y me encuentro en el Rio de Janeiro, donde moro. Y, Felipe, ¿sí? Na verdad, fue un poco antes. Antes de los 10 mandamientos, yo hice una participación en una serie también bíblica. Ahí va. Si no me engano, 2013 para 2014. Después, veio una participación en los 10 mandamientos. Y, solo en 2017, si no me engano, veio un convite para hacer Apocalipse. Ahí va. Y vos habías dicho, nunca esperei por un protagonista. Siempre me empeñé en hacer lo mejor. O sea, nunca esperaste ser protagonista, pero un año después hiciste Topísima, que ahí fuiste protagonista también. Sí, sí, yo creo que el protagonismo es la consecuencia de un empenho, de un trabajo. Yo costumo decir que lo más difícil es sermos protagonistas de nuestras propias vidas. Ahí va. Es siempre el papel más difícil. Pero mi empenho como un antagonista o una pequeña participación, así como fue en 10 mandamientos, es la misma. No tiene una diferencia, no, ¿no? Son personas diferentes, personajes diferentes, que traen una complejidad diferente. Entonces, digamos que la entrega, el mergulio, es la misma, así. La intensidad que muda, ¿no? Pero el mismo trato, el mismo cuidado. Felipe, ¿y con qué personaje nos vamos a encontrar en Apocalipsis? ¿Cómo va a ser Adriano? ¿Cómo es Adriano? Adriano es un joven que nacido en una familia rica, ¿no? Italiano. Y muchos me preguntan si Adriano es un vilón. Yo costumo decir que Adriano es un joven descubriendo la vida. Y en esta aventura toda hay la inconsequencia de un joven que piensa mucho en sus prazeres y esquece. De lo que de hecho es concreto y de lo que reverbera a partir de las aciones de él. Entonces, ¿es un vilón o es un joven inconsequente que quiere aproveitar la vida sin pensar en las consecuencias? Sí. Y, Felipe, ¿por qué decías que Adriano era un cara muy especial para vos? O sea, ¿qué lo hace especial para vos? Porque uno lo ve y dice, ¿es el vilano? Pero para vos que lo vivís en carne propia, ¿qué es especial? Es muy especial porque, de hecho, fue mi primer personaje en la Recó, donde estuve por más tiempo involvido en una producción, desde la pré, participei de todo el proceso de estudo, el proceso primario para conocer esta historia. Entonces, ¿qué es especial para conocer esta historia? Fue un encuentro extremadamente feliz, que dio muy cierto. Conheci personas fantásticas. Entonces, ¿qué es un viaje para la Italia, donde grabamos en Roma? Son cenas bellísimas también, ¿qué van a ver? A ver, ¿qué van a ver? Entonces, el conjunto de la obra fue muy especial. Fue la primera vez que trabajé con Spinello, que es el director general de la novela. O Ramza también, que es un director que admiro mucho. Leandro Nery, entre otros. Que hoy trabajo. O Leonardo Miranda también, un gran director que hoy, ya trabajé otras veces con Leo. Pero, en fin, era de hecho una equipo muy especial. Especial, ¿no? Desde el lado de la producción. Yo pensé que era más del personaje. Es un personaje repleto de nuances, ¿no? Entonces, de hecho, es un plato cheio para un actor que quiere divertirse, que quiere brincar, que quiere aprender. Yo costumo emprestar un poco de mí para los personajes y acabo llevando un poco de ellos también para la vida. Es claro que llevo lo que es la parte buena apenas de Adriano. Pero es siempre una vía de mano dupla, así. Ahí va. Y, Felipe, ¿cómo fue esto que decís de que viajaron a Roma, a Italia? ¿Cómo fue la experiencia de trasladarse a otro país y grabar ahí? Fue fantástico. Fue fantástico. Yo aún no conocí a Italia. Nos grabamos cenas en la Fontana de Treve y en otros cartones postales de Roma. Son pasajes importantísimas de la novela que entrelazan a fase donde Adriano está conociendo a Débora y se envolviendo con ella. Entonces, tiene un peso dramatúrgico importantísimo. Es una familia, la familia de Adriano es una familia italiana, entonces, optó en hacer en Italia para aproximar cada vez más de este realismo. Entonces, de hecho, contribuió bastante para la historia, para el aspecto imagético de la novela también. Felipe, te quería preguntar, ¿qué cosas tienes vos del personaje? ¿Qué cosas tienes vos de Adriano? ¿Qué cosas boas teria o Adriano? Si yo entendi. ¿Tienes vos? ¿Vocés en comparación con Adriano? O Adriano, ele tem un respeto extremo pela familia, ¿no? Apesar de ser un joven, un joven que quiere aproveitar la vida inconsequente, pero la figura paterna y materna en la vida de él es extremamente importante. Todo bien que es porque él depende de esta estructura, es una familia rica, es un joven mimado y él necesita que la familia siga custeando las aventuras de él, pero es un personaje que tiene un respeto y un carío enorme por el padre y por la madre. La madre acaba siendo un cúmplice, ¿no?, prácticamente, de las cosas terribles feitas por Adriano, pero, aún así, tiene una ligación afectiva gigante. Y yo tengo esta relación afectiva con mi familia, soy extremamente ligado a mi mamá y mi padre, no más entre nosotros. Y aprendí a ser más leve con Adriano. Adriano es súper alto astral, ¿no? Todo para él es festa, está todo lá encima, entonces... Muy bien. Enfim, fue bueno, fue bueno compartir esa energía leve de Adriano. Sí. Y, bueno, ahora nos acabas de mencionar lo que tenés de Adriano. Yo te quería preguntar, ¿cuál fue el mayor desafío al hacer Adriano en tu composición actoral, digamos? Yo pavimentaba una estrada por Eduardo Lago, que era el actor que haría Adriano Montana en la segunda fase de la novela. Entonces, la idea de conciliar esa partitura física de los dos dos actores, yo que haría el personaje en la fase más joven, yo tenía que, desde ya, me aproximar de Eduardo. Entonces, construir, observar esa partitura física de Eduardo Lago fue un desafío, fue un gran desafío para mí, porque yo quería crear, de hecho, un lazo donde las personas miraban para esta fase de Adriano Montana, más joven, y, de hecho, acreditaban que esta transición temporal que tuvo era real, ¿no? Sí. De que es la manera que tuvimos de unir estos dos personajes, la fase más joven y la fase de Eduardo, que era un poco más maduro el personaje. Felipe, al hacer un personaje que, de alguna forma, es un poco villano, te quería preguntar cómo lo recibió la gente, o cómo te recibe la gente, cuando te ve, cuando ve a Felipe. Yo me assisto un poco, ¿no? El feedback es genial, es gigante, cuando conseguimos tener acceso al público, tener ese feedback del público. Y, a veces, se confunde un poco, ¿no? El criador con la criatura, y las personas tenden a achar que la semelhanza se lleva para la vida real. Pero no. De todas maneras, para mí fue extremamente gratificante poder contar con el feedback del público. Yo recibo muchas mensajes de espectadores de Argentina, y ya hubo otras novelas que fueron reprisadas en Argentina, entonces, creo que esta va a ser una gran oportunidad de me aproximar aún más de los argentinos. Felipe, te quería preguntar qué mensaje también te dejó a vos Apocalipsis y qué mensaje crees que le deja a la gente? Yo creo que la mensaje que puedo dejar es una mensaje de fe, una mensaje de mudanza, ¿no? O mi personaje es un personaje que pasa por una metamorfose increíble a lo largo de la novela, donde queda claro que todo es posible cuando se cree, ¿no? Es posible mudar, es posible ser mejor a cada día. Entonces, Adriano es un personaje que busca eso, aprende eso a través de la dor, y, en fin, que a gente, que no precisa dormir tanto para que a gente aprenda, ¿no? Las lecciones que Adriano aprendió en la dor. Bien, me encanta. Buen mensaje, Iván. Buen mensaje, buen mensaje. Bueno, Felipe, quiero que invites a la gente a sumarse a ver la novela a las 10 de la noche. La novela estrella, ¿cuándo exactamente? Entrenó ayer. Se estrenó ayer. ¿Ontén? Sí. Oh, que maravilla. Terza, Seriana, terza. Acompanhe a novela Apocalipse, é uma novela excepcional, é uma grande produção, uma dramaturgia extremamente potente, uma imagem extremamente comunicativa. Então, vocês vão amar essa história. A novela tem-se um pouco de tudo em Apocalipse, de romance, a comédia. Então, é um prato cheio para que vocês entendam um pouco mais o universo, tudo que acontece ao nosso redor. É, como disse a vocês, essa mensagem de esperança e de mudança, a novela traz de uma maneira muito forte. Então, que a gente consiga assistir, se esperançar e acreditar nessa mudança que parte de nós mesmos. Felipe, te agradecemos, te mandamos um abraço, muito obrigado por essa comunicación. Te deseamos o melhor em que venga, abração de todos os argentinos. Obrigado. Eu que agradeço, deixo um grande beijo, um grande abraço para vocês. E curtam a novela, tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço grande. Obrigado, Felipe. Tchau, Felipe. Muito obrigado. Tchau. Beijos.